Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Kindes y bueno, hoy estoy con mi hijo Doraemon y con Dark Souls, un amiguete suyo, saludar chavales Hola, hola, hola Bueno, y vamos a hacer el Mr. Edge de Nuketown, ya sabéis, el de arrancar todas las cabecitas en menos de dos minutos para que descubrir un juego que hay oculto, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos, como antes, ¿eh? Cada uno su zona, ¿de acuerdo? Ya, ok Han cambiado, han cambiado los maniquís, ¿eh? Ya, ya, cambian de sitio, eso no me ha jodido No, pasa nada Antes ahí había un maniquí y ahora ya no Os digo, hay unos maniquís que están fuera que no se pueden romper, así que por más balas que les dispareis no se van a romper No os digo eso Pues no los dispareis a eso, vamos a por los que podemos Ahí hay uno, a ver, madre mía, vale, ya está Esa cabeza la he roto, ok Vale, la casa está, una de las casas está completa Bueno, aquí es donde vamos a ver que aparezca el Mr. Ace, digamos, de este juego El minijuego, el minijuego Si, es un minijuego Yo creo que... ya está, ¿no? Falta alguna Aquí hay una, ¿eh? Ah, no, estaba... Rúmpela, rúmpela No, estaba... A ver, aún no está, ¿eh? No, aún nos queda alguna Buscar, buscar Nos hemos dejado alguna cabecita por ahí, yo creo Sí A ver, aquí están todas En esta casa están todas, ¿eh? Sí, sí Miremos en el fondo de abajo Quedan 30 segundos, ¿eh? Venga, chavales, vamos a ver si lo conseguimos El Mr. Ace De Nuketown Bueno, pues yo no veo ninguno, ¿eh? Ya lo sé Vamos a ver Nada, aquí no aparece aún nada Nada Bueno, pues nos falta un... ¡Le he roto, le he roto! ¡He roto! Mira, ahí lo tenéis Vale, ahí lo tenéis El Mr. Ace Mantén F para reproducir Y vamos a verlo Ahí lo tenéis Ahora soy inmortal Disparadme si queréis Como veis, ahora mismo soy inmortal, ¿eh? Vamos a iniciar la partidita Bueno, esto es público No se puede hacer porque es que no te van a dejarlo Ah, me han matado Bueno, pues ahí lo tenéis Me han reventado aquí Mi hija y compañía Hemos conseguido el Mr. Ace Vamos a volver a verlo Como veis Mientras tanto No os pueden matar Aquí tenéis el Mr. Ace Que es un minijuego Y... Bueno, pues como veis Hay un montón de juegos Por lo visto Y bueno, nada más Espero que os haya gustado el vídeo Chavales, saludar Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!